No quiero amores No vengas con tu traición Ya estoy de hecho dormido con alcohol Solo yo la paso mejor No quiero amores No vengas con tu traición Ya estoy de hecho dormido con alcohol Solo yo la paso mejor La vida no te trata bien Duele, tu juego se acabó Fuiste tú la que apagó la ilusión Buscándome ahora ya no El periódico de ayer se fue Lo último que quedó Aunque muera por estar en tus brazos Vete lejos que así es mejor No quiero nada contigo Solo la paso mejor Eres amor prohibido y tú no sabes beber No quiero nada contigo No quiero amores No vengas con tu traición Ya estoy de hecho dormido con alcohol Solo yo la paso mejor No quiero amores No vengas con tu traición Ya estoy de hecho dormido con alcohol Solo yo la paso mejor Desde que no estoy yo estoy mejor Sé que por la noche ya se frota mi cariño, mi calor Baby, ya no quiero nada contigo El tiempo pasado para mí fue el tiempo perdido Por estar cerrando en la otra sola Otra mamacita en la casa controla Yo sé que cuando tú ves mi foto te incomoda Porque soy el nuevo comando Porque soy el nuevo comando de moda Baby, no No quiero nada contigo Solo la paso mejor Eres amor prohibido Y tú lo sabes beber No quiero nada contigo Solo la paso mejor Eres amor prohibido Y tú lo sabes beber No quiero amores No vengas con tu traición Y tú no te lo olvido con alcohol Solo yo la paso mejor No quiero amores No vengas con tu traición Y tú no te lo olvido con alcohol Solo yo la paso mejor Sabor chulo Humana, el sabor Y tú no te lo olvido con alcohol Y tú lo olvido con alcohol No te lo olvido con alcohol